Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, usted sabe que mi grupo parlamentario está terriblemente comprometido con el turismo en esta comunidad. Por eso, en el último pleno, mi compañera María Teresa Gago preguntó por el plan de reactivación turística para la comunidad de Castilla y León tras la COVID-19. En relación a los protocolos de salud e higiene que deben de llevar a cabo los establecimientos y servicios turísticos, ¿qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Junta de Castilla y León en lo referente a la formación del personal en materia de prevención de riesgos laborales en empresas turísticas en el contexto generado por la COVID-19? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Estimada señora Negrete, desde el primer momento, la salud y la seguridad de las personas han presidido las actuaciones de este Gobierno y de esta consejería para afrontar esta crisis sanitaria. La prevención de riesgos laborales para los trabajadores de nuestras empresas turísticas es una prioridad. Y la formación, además de un compromiso de esta Administración y del conjunto del sector turístico para ofrecer un producto de confianza seguro y atractivo, la herramienta para hacerla efectiva. Muchísimas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Negrete de Santa María. Muchas gracias, presidente. Señor consejero, nos alegra enormemente que la Junta de Castilla y León mantenga su compromiso con el sector turístico de la comunidad, un sector que constituye el 10% del PIB y que, además, aglutina a 100.000 trabajadores dentro de la comunidad. Para ciudadanos, para nuestro grupo parlamentario, el turismo sí es un sector fundamental con un elevado valor añadido, pese a los comentarios de algunos ministros. De ahí, la importancia del acuerdo firmado con el Gobierno central para el plan de reactivación del sector turístico dotado con 2.500 millones de euros en avales ICO para el acceso a crédito de los negocios y, además, con 151 millones de euros en inversión directa que irían a parar al sector turístico y los negocios dependientes. En este sentido, Castilla y León no se ha quedado atrás y la pasada semana asistimos al Pacto por la Recuperación Económica y Social, que, entre otros puntos, contempla dar respuesta a los problemas específicos de los sectores hotelero, cultural y turístico, mediante ayudas para paliar la crisis y esta situación y formalizar una ejecución de presupuesto de gastos en políticas culturales, patrimonio cultural, deportes y también en promoción turística. Queremos que Castilla y León sea signo de confianza y también sea signo de garantía sanitaria. Para ello, es necesario implantar medidas en los establecimientos turísticos que garanticen el cumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios para evitar cualquier tipo de contagio masivo. Protocolos y políticas destinadas a desarrollar procesos y también buenas prácticas entre trabajadores y consumidores en estos servicios. Mi formación política, Ciudadanos, es una firme defensora de que la formación y también la innovación son claves para que la riqueza de nuestra comunidad y también de nuestro país. Por ello, esperamos ver que los cursos y seminarios de la consejería que pretende llevar a cabo causen tranquilidad necesaria en estas empresas de trabajadores y también entre los turistas, como para avanzar en la salida de la crisis económica que atravesamos como consecuencia de la COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, ¿en qué va a consistir esta formación? Bien, la consejería va a poner a disposición de las empresas y de los profesionales del sector una formación especializada y gratuita que incluye módulos impartidos a través de seminarios. Estos servicios ya han sido contratados por la consejería por un importe de 10.224 euros. Hablamos de seminarios online, webinars, para cada uno de los subsectores con tres módulos en cada caso, que incluyen, entre otros el primero, materia de prevención de riesgos laborales común para todo el sector. En los otros dos módulos irán dedicados, por una parte, a la formación específica ya para cada subsector en riesgos laborales y, en segundo lugar, a las especificaciones del reglamento del sello de confianza. Y sí, una formación, vemos, que está vinculada a la creación de este distintivo turismo de confianza que ha creado la Junta de Castilla y León, recordemos, de adquisición totalmente voluntaria, gratuito, y que el empresario turístico que identifique su establecimiento con este dispositivo se va a poder beneficiar de la campaña promocional que la Junta ya está desarrollando bajo esta idea de turismo de confianza o de turismo seguro. Su utilización supone, por lo tanto, el compromiso firme de nuestros empresarios en los términos del proyecto de orden reguladora del distintivo que está siendo tramitada en estos momentos, de un turismo con todas las garantías de seguridad. En este caso, la formación se realizará a través de cuestionarios de autoevaluación. Esta formación hacia empresas y hacia trabajadores se va a completar con la que va a recibir el personal de la Dirección General de Turismo encargado de las tareas de auditoría de este distintivo turismo de confianza. Señoría, pasado mañana, el jueves, día 25, arrancará ya el primer seminario sobre formación común dirigido precisamente a los empresarios y que en los dos meses siguientes va a tener continuidad para los distintos subsectores. Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a la participación, ya que pensamos que es una muy buena oportunidad para que todas nuestras empresas, todos nuestros profesionales y todos nuestros trabajadores se formen en algo que, como ha dicho, es importantísimo. Innovación, formación, digitalización, además de las ayudas que la Junta de Castilla y León a través de la Consejería ha puesto ya en marcha, esta formación, este distintivo, estas políticas que estamos llevando a cabo, desde luego van a asegurar que nuestros trabajadores, nuestros empresarios y, sobre todo, nuestros visitantes estén seguros y confiados una vez que visiten nuestra tierra, nuestra comunidad. Como ha dicho el vicepresidente, tenemos unos datos de presreservas muy buenos. Casi duplicamos los del año anterior. Creo que la campaña de promoción y la política que está haciendo la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Sanidad, a través de la Junta de Castilla y León, de esa prevención, de esa precaución, está surtiendo efectos. Muchas gracias.